Enchufes saturados pueden propiciar incendios que en cuestión de minutos acaban con el esfuerzo de muchos años. El cuerpo de bomberos en Pérez Celedón pidió mucha precaución sobre este tema, evitar sobrecargar las conexiones eléctricas. Lamentablemente hay estadísticas que indican que en esta época los incendios aumentan, ¿verdad? Se da por recarga de sistemas eléctricos, lamentablemente no se utilizan instrumentos o luces o regletas, extensiones con un sello de calidad, sino que compramos la más barata, ¿verdad? Y con el cable que no es el idóneo, el cable caliente provoca la situación de incendio. Importante, comprar siempre artículos que vengan bajo un sello de calidad, UL en pocas palabras, ¿verdad? Y que estén totalmente certificados para que puedan resistir las conexiones que realizamos. El fuego puede consumir una vivienda en un tiempo muy corto, por eso hay que tomar en cuenta las recomendaciones para evitar una situación de estas y poner en riesgo a los miembros de las familias. Es cuestión de segundos, inclusive, ¿verdad? Ya depende del material que tengamos, plástico, muchas veces el arbolito de Navidad que tenemos ahí natural y es seco, los materiales como lana y todo lo que utilizamos en esta época, es un factor que hace que el fuego rápidamente se incremente y sea cuestión de segundos para que una casa esté totalmente consumida por el fuego. Durante estos días, también aumentó la atención del cuerpo de bomberos en Pérez Celedón en cortocircuitos. Se da por diferentes factores, estamos entrando a la época seca y tenemos más condiciones ventosas, entonces también provoca los cortocircuitos en los tendidos eléctricos, pero también a lo interno de las estructuras, como les digo, tal vez la instalación eléctrica no es la idónea, hace mucho tiempo no se revisa y eso provoca que por cualquier sobrecarga ahí ya tengamos el cortocircuito. Y en cuanto al uso de la pólvora, los expertos también hicieron un llamado de atención. Como anteriormente lo indiqué en esta época, por diferentes motivos los incidentes aumentan, la pólvora es provocadora de muchos incidentes, ¿verdad? Como dice anteriormente, o vimos algún anuncio, en algún momento una quemadura duele para toda la vida, entonces que los niños si vamos a utilizar pólvora, que la ideal sería no utilizarla, que los niños no la manipulen, tomar todas las medidas de seguridad si la vamos a utilizar, y estar atentos de que si vamos a aplicar pólvora no sea en un lugar donde vayamos a provocar un incendio o alguna situación de emergencia. Este año en Pérez Celedón hubo un aumento en los incendios estructurales, tanto en viviendas como en bodegas.